Debido a la falta de agua potable que sufrieron varios distritos durante el mes de marzo, CEDAPAL anunció, a través de un comunicado, que realizará el descuento correspondiente por los días que duró el desabastecimiento de agua. La empresa estatal reiteró que esta situación se originó como consecuencia de la caída de Huaycos en la quebrada Huaycoloro y el río Rimac, lo que impidió la captación y producción de agua potable en la planta de la Tarjea. Según el presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, ASPEC, la decisión de CEDAPAL obedece a un reglamento establecido en el año 2007. Bueno, la bondad debe estar presente en todos los actos humanos, pero acá más que bondad es el cumplimiento estricto de las normas regulatorias vigentes. Existe el reglamento de calidad en la prestación de los servicios de saneamiento, que es del 2007. Este reglamento, en su artículo 83, señala claramente que cuando la empresa va a cobrar, solo puede cobrar por el servicio efectivamente prestado. Si por las razones que fuere ese servicio no se prestó, se interrumpió, la empresa no puede cobrar. Crisólogo Cáceres agregó que de no cumplir con el descuento, CEDAPAL podría ser sancionado por la entidad reguladora, SUNAS. Si ellos no cumplen con lo ofrecido, no solo están vulnerando su palabra, sino están vulnerando la regulación vigente, que es el reglamento de prestación de servicios en materia de calidad. Entonces, ellos serían pasibles a sanciones económicas y demás por parte del organismo regulador. O sea, no creo que se atrevan a no cumplirlo. Los usuarios calificaron de justo el anuncio hecho por CEDAPAL. Sin embargo, no todos confían en que esto se cumpla. Bueno, que debe ser, es lo normal, ¿no? Por un recibo, si no da un servicio, no lo debe cobrar. Tiene que cumplirlo, ¿no? Si no, la SUNAR no va a sancionar. Bueno, está bien, ojalá que lo cumpla, pues, ¿no? Lo pienso. Si no ha habido. CEDAPAL invocó a las personas a hacer un uso responsable del agua para asegurar el abastecimiento en toda la población de Lima y Callao.